El Fondo Nacional de Incentivo Docente, que lo conocemos como el FONIT, fue creado hace muchos años, en el año 2000, cuando se instaló en Buenos Aires la carpa docente, la carpa blanca. Es una lucha gremial y a través, como resultado, para poder levantar la carpa, se crea este fondo, que es una equiparación, un fondo estímulo para todos los docentes del país, independientemente que sean estatales, municipales, provinciales, universitarios, para todos los docentes. Este fondo lo manda la Nación a las provincias y nosotros los docentes privados tenemos una larga historia de que no lo cobramos juntamente con los estatales, que es cuando llega el dinero. Y, bueno, por ejemplo, ahora estamos a esta altura del mes, a 26, y aún no lo hemos podido cobrar. Y el expediente anda dando vueltas. ¿Estos problemas vienen desde siempre o es ahora? Es un viejo problema que por ahí sucede, como sucedió el mes pasado, que cobramos los dos meses juntos que nos debían, enero, febrero, lo cobramos en marzo. Esto corresponde, como se paga atrasado el FONIT, corresponde a cuotas del año anterior, pero que ya tienen que venir con el nuevo monto que se acordó en paritaria, se aumentó un 100% de su valor. O sea que no percibirlo, para nosotros, es un incumplimiento paritario. ¿Tienen problemas todos los docentes o solamente los privados? Solamente los privados. Los estatales ya los cobraron, los municipales creerían que también estaban en ese trámite, pero a nosotros nos están haciendo esperar y bastante. ¿Qué respuestas tuvieron desde el Ministerio? Bueno, yo me llevo unir con el Ministro de Educación para tratar otros ítems, y esto es fundamentalmente, la semana pasada me dijo que le iba a dar una respuesta inmediata, y bueno, falta que se mueva el expediente y que también en cada establecimiento educativo se hagan cargo de sus empleados y paguen el FONIT, total ya viene en camino. Con respecto a que le entregan el bolsón que le entregan a las madres, ¿qué viene? ¿Cada cuánto le entregan? Ah, bueno, ese es un bolsón que desde Acción Social del sindicato le entregamos a la mamá o al papá afiliado al sindicato. Es un bolso que trae, un bolso materno infantil, que es el que carga a la mamá cada vez que sale a la calle con su hijo, y bueno, le ponemos algunos obsequios de chopas y elementos indispensables para el bebé. ¡Gracias!